Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 689 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de Google Trends, una conocida herramienta, potentísima herramienta para mejorar tus resultados de marketing y ventas. ¿Quieres saber cómo la puedes utilizar? Y si estás infrautilizando esta herramienta para mejorar tus resultados, quédate porque te voy a contar cómo puedes hacerlo. Pero antes, como siempre, en TechD, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día con la ayuda de nuestros profesores, mentorías y una plataforma con acceso a más de 120 cursos en vídeo de marketing digital, de ventas digitales y todo por tan solo 9 euros al mes, poco más de 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023 y mi nombre Juan Merodio y vamos de lleno con Google Trends para mejorar los resultados de tu marketing y de tus ventas. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis usado Google Trends en el pasado. Es una herramienta, no sé ni cuántos años lleva, pero lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Pero para aquellos que no la estáis usando ahora o que creéis que le podéis sacar partido, quiero ayudaros a ver la valía, es que no salía la palabra, el valor real de esta poderosísima herramienta que Google pone a nuestra disposición totalmente gratuito. No tiene ningún tipo de costes y que, entre otras cosas, te puede ayudar a tener una referencia de cuál es tu cuota de mercado. Por asentar las bases, una cuota de mercado básicamente es el porcentaje que, imagínate, que tú vendes sobre un mercado. Si un mercado sobre el 100% de un mercado, tú vendes el 20%, el 20% sería tu cuota de mercado. Muchas veces es muy difícil medir esto sobre todo para pequeñas empresas y no te quiero decir que Google Trends te va a dar una medición específica porque hay también muchas maneras de medir cuotas de mercado, dependiendo a qué se refiere en concreto. Pero sí te puede ayudar a ver desviaciones y crecimientos o decrecimientos de tus ventas, de tu marketing, con la cuota de mercado global. Y esto vas a ver que es muy interesante. Pero empecemos definiendo, en esencia, qué es Google Trends. Básicamente es una herramienta que te dice cuántas búsquedas en tendencia tiene una determinada palabra o palabras clave en Google a lo largo del tiempo. Y lo interesante de esta herramienta es que tiene un histórico. Es que tú puedes decir, oye, desde el inicio de Google, bueno, no sé, recuerdo si esto es el año 2005 o 2000, exactamente qué año tiene, pero son muchos años, 15 años atrás nos podemos remontar, cómo ha evolucionado ciertas búsquedas. Imaginaos que vendes zapatillas de deporte y quieres ver en los últimos 5 años cómo ha evolucionado la búsqueda de zapatillas de deporte. Incluso puedes hallar una pequeña segmentación, por ejemplo, por países o por ciudades donde puedes verlo. Y esta herramienta, con este tipo de búsquedas, lo que te ayuda a ver es si tu sector, ese producto en concreto, esa industria, está en crecimiento o en decrecimiento en cuanto a búsquedas globales. Todos sabemos que las búsquedas globales es un, digamos que es una medición de cuánto interés está generando algo. Y os voy a poner un ejemplo. Iros a Google Trends y poner metaverso, ¿no? Y buscad en los últimos 5 años. Y veis que va a haber una curva plana, de repente va a crecer enormemente, hay un pico y ahora ha vuelto a caer. ¿Qué significa eso? Básicamente que esto ha habido una tendencia muy grande, como todos sabemos, que fue hace un poquito más de un año, donde hubo un montón de crecimiento, todo el mundo hablaba de metaverso, absolutamente todo, y ahora como que se ha desinflado un poquito esa burbuja y eso se refleja en las búsquedas. Por lo tanto, esto te puede decir qué tan interesante es ese mercado en un momento. Cuidado, estos son datos que tienes que unirlo con otros datos. No quiere decir, por ejemplo, cogiendo el ejemplo del metaverso, que ahora como ya está en descendencia, el metaverso ya no vale y esto no va a ir a ningún sitio. No, simplemente que hubo un crecimiento desmesurado por algo en concreto y que ahora mismo el mercado se está estabilizando. Te puede venir bien también para mirar la tendencia de tu marca, de búsquedas de tu marca. Una manera de medir la notoriedad de marca es cuánta gente busca tu nombre en internet, ¿no? Si te llamas, no sé, Avili24, me inventa el nombre de la empresa, dices, oye, voy a ver cuántas veces me busca la gente por Avili24 a lo largo del tiempo. Si estás viendo que tu tendencia es creciente, es que tu notoriedad de marca ha crecido. Si es decreciente, está decreciendo y si es plana. Ahora bien, quiero dar algunos incisos porque realmente también tenemos que tener en cuenta que es posible que en el pasado el volumen de búsquedas fuese mayor. ¿Por qué? Porque no había otros canales donde hacer búsquedas. Básicamente, Google, podríamos decir que tenía el monopolio en cuanto a intenciones de búsqueda. Pero esto está dejando de ser así. ¿Por qué? Porque está apareciendo otros buscadores que, aunque todavía son minoritarios, pero le están quitando una cuota de mercado. Y existen redes sociales que se están empezando a utilizar como buscadores. Una de ellas es TikTok, donde sobre todo la generación Z, los más adolescentes, lo están utilizando como buscador y está siendo suplantado. Y con el paso del tiempo, además, va a suceder que con la inteligencia artificial los buscadores van a evolucionar y van a aparecer chats como ChatGPT, donde en lugar de ir a Google vayamos a estos buscadores. Te lo digo también para que tengas estos datos en la ecuación y tengas un reflejo de una realidad mucho mayor. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que, no sé, voy a seguir con lo de zapatillas de deporte, ¿no? Zapatillas de deporte. Imagínate que miras el dato en Google Tren de zapatillas de deporte para correr. Y lo miras en el mes de abril, ¿bien? Y ves que tiene una puntuación, Google Trens da una puntuación de 27. Y luego miras en el mes de mayo y esa puntuación es de 48. Esto significa que ha habido en un mes un crecimiento del 78%. Ahora lo siguiente es, compara ese crecimiento con el crecimiento de tus ventas. Ha crecido un 78%, han decrecido, ¿qué te está indicando esto? Que el mercado ha tenido una mayor demanda de interés por este producto. Además, en este caso, podemos hablar de una búsqueda transaccional. ¿Qué es esto? Una búsqueda transaccional es una búsqueda con intención de compra. ¿Bien? No es lo mismo una búsqueda de cómo hacer unos macarrones con tomate, donde ahí la intención de búsqueda es informativa. Quiero saber, no quiero comprar macarrones con tomate, quiero saber cómo hacerlos. Pero si yo busco zapatillas de correr, de running, es probable que tenga una intención de búsqueda, por lo que hay una probabilidad mayor de transaccionalidad. Si esto aumenta, es que hay más gente que esté interesada en comprar este producto. Por lo que, teóricamente, si eres visible, tendrías que tener más ventas. ¿Pero por qué te digo que esto lo puedas coger con hilos? Porque no va relacionado. Es decir, al final, Google Trends no refleja los datos de la analítica web de tu negocio. No quiere decir que porque crezca tenga que crecer tu negocio, pero sí te va a dar un indicativo de qué tal están funcionando ciertas acciones de tu marketing digital, como puede ser el posicionamiento en buscadores, el SEO. Si de repente hay un crecimiento en búsquedas por determinadas palabras clave, y tú no tienes ese crecimiento, lo que te está diciendo es que estás dejando oportunidades de aponer tu marca visible por esa búsqueda de compra. Por lo tanto, te puede dar la idea de, oye, tengo que invertir o tengo que trabajar para posicionarme por este tipo de palabras clave. Con SEO o con publicidad de pago, me da igual. Porque incluso muchas veces pueden ser negocios estacionales, donde sabemos que todos los años, durante los meses de mayo y junio, hay un crecimiento de la demanda, no sé, de chanclas para la playa. Lo cual tiene sentido porque estamos a la entrada del verano. En diciembre, pues tendrá menos, al menos en España. Esto obviamente variará por país. Y esto te puede decir, oye, pues yo ya sé que el mes de mayo y junio va a haber un crecimiento, por lo que mi estrategia de marketing la voy a reforzar con más SEO desde hace algunos meses, y además esos meses con publicidad en Google Ads para parecer mejor posicionado para esas búsquedas. Y esto es lo que te quería comentar de por qué Google Trends te va a ayudar a mejorar tus resultados de marketing y ventas. Es una herramienta más, no es la única. Pero es una herramienta que tenemos ahí. Y además es una herramienta que no tiene coste. Por lo tanto, el no utilizarla está teniendo un importante coste de oportunidad para nuestra estrategia. Por lo que te invito a profundizar en el uso de Google Trends, a analizar cadenas de búsquedas en tu sector y a introducir esta herramienta en tu definición de campañas de marketing y ventas para tu negocio. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda que si te ha gustado este podcast, déjame un me gusta si lo estás viendo en YouTube y una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando en iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts o Spotify. Lo dicho, muchas gracias como siempre por hacer posible este podcast, por estar ahí. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias.